hola qué tal cómo están fashion ladies cómo la están pasando en este día guapas espero que estén muy muy bien en este vídeo les vengo a compartir los mejores looks con zapatillas deportivas para las mujeres que tienen más de 50 60 y 70 años de edad para ver cómo puedes combinar los diferentes modelos de zapatillas deportivas y no podemos imaginar a nadie mejor para inspirarnos que a estas señoras influencers de la moda que tienen más de 50 y 60 años que la verdad es que con el estilo clásico y con toques de tendencia dominan gracias a la experiencia en vestirse y hacerlo con estilo sus looks nos demuestran sus preferencias y estos son algunos modelos elegidos por estas señoras así que espero que aproveches estas ideas para ver cómo puedes combinar las diferentes zapatillas deportivas sabemos que las zapatillas deportivas nunca van a dejar de ser una opción de calzado cómodo para llevar en diferentes ocasiones desde las zapatillas más deportivas hasta las zapatillas clásicas que son un poco más elegantes vamos a ver unos hermosos ejemplos de look para poder utilizar nuestras zapatillas deportivas y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.